Saludos, mi nombre es Javier Salazar Ureña, soy estudiante de Ingeniería Agronómica. Les voy a presentar el problema fitosanitario del hongo Coyetutricium acutatum que produce actanagnosis en cítricos. Para la realización de este trabajo, visité la finca de Don Rodrigo Elizondo en la comunidad de Rivas de Pérez Celedón. Biología, orden, melanconeales, familia, melanconeasae, género Coyetutricium, especie acutatum y raza KLA. Ciclo de vida, los conidus son formados en acerváculos y son diseminados por el salpique de las gotas de agua. Posteriormente, después de la penetración en el hongo, inicia el proceso de la colonización y en un lapso de 3 a 4 días se presentan los síntomas. Sintomatología, la antrenosis de limón mandarina afecta a brotes, flores y frutos jóvenes, cuando la emergencia y desarrollo de estos coinciden con periodos lluviosos, provocando que los brotes afectados se puedan machitar y eventualmente morir a partir de las puntas. Seguidamente podemos ver varias imágenes con síntomas característicos de la enfermedad que fueron tomadas en campo. Factores que predisponen al cultivo. Los periodos de lluvias, temperaturas entre 31 y 24 grados centígrados y valores de humedad relativa entre 90 grados centígrados. Los periodos de lluvias son fundamentales para el desarrollo de esta enfermedad, ya que cuando coinciden con este hongo, los conidios son liberados y solamente de esta forma es que se pueden reproducir. En la parte de control cultural no contamos información de especies que sean resistentes a esta enfermedad. En la parte cultural tenemos poda, adelanto de brotes, manejo de riego y cosechas oportunas. Para el control biológico tenemos bacillus y tricodermas. En la parte química tenemos los siguientes ingredientes activos. Preventivo, mansobet, cactafol, metirán, folpet, clorotanonil, en preventivo curativo, venomil, carbendazin, azocistrovín y trifocistrovín. Buenas, mi nombre es Javier Salazar, hoy estamos en la localidad de San Juan de Rivas de Pérez de Ojo, estamos en busca de la enfermedad de Pérez de Ojo, que produce el hongo, el hongo Poyetuclifum acotato, por acá podemos ver la insidencia, uno de los primeros síntomas o la sintomatología son estas hojas corrugadas. seguidamente, bueno aquí se puede ver la caída de los frutos después en las hojas en las flores se comienzan a ver esas manchitas negras que van estas manchitas negras que son necrosis necrosis de la de la flor verdad esas crecen y destruyen la flor después de eso hay algunos frutos que nacen con malformaciones y llegan a contaminar a los demás frutos en esta parte podemos ver uno de los primeros síntomas que son las hojas deformes por una infección tardía por acá también podemos ver hojas con una de las de los signos más más peculiares que es hoja de munición verdad que es un huequito donde parece que haya pasado una bala por aquí abajo se ve con más caridad ya las hojas más dañadas en esta parte laadanía de la nación de la larga no de la